Me muero, no sé qué me pasa, tengo diez años de estar trabajando Toda la plata me la meto ron y no tengo es nada Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Así tico, así tico Sí, sí, mamigaya Eso, eso Oye, y no sé qué me pasa Me sigo bebiendo la plata Si me gustas Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada No pares de bailar Así Bueno, bueno, y ahora para todos ustedes El arte de más detalle orquestral Feliz año nuevo Rico, besito, besito Mati Año nuevo, vida nueva Más alegre, más alegre Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa Que ha llegado Navidad Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Feliz año, feliz año, feliz año Feliz año, feliz año Año nuevo, vida nueva Más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisas El reloj ya nos avisa Que ha llegado Navidad Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos Llenos de felicidad Vamos todos a cantar Llenos de felicidad 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 Que pena no es de Madrid Es colombiano De la plaza a la caseta Se siente la fiesta brava De toros, música y rumba Vical y zumba Las mujeres se encalanan Cantan y bailan con ganas Se escucha un grito De toros, música y rumba Se escucha un grito de olé ¡Ay, peria y rumba! Hay sangre en la arena Y no es del torero ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Está que zumba De feria y rumba Torero valiente Torea de frente ¡Ay, qué torero! Las mujeres lindas Pasan por la quinta De feria y rumba El torero es gravío Y de casta valiente ¡Ay, qué torero! Mi gente de Cali Rumbea de frente De feria y rumba Los hombres de Cali Sí son caballeros Gente decente Ofrecen la silla Las damas primero Son caballeros Si usted va, Juanchito Baila su adésito De feria y rumba Merece rabo Rabo y oreja ¡Ay, qué torero! Mi gente en Colombia Si toma agua tiente Porque es valiente ¡Torero! ¡Olé! ¡Torero! ¡Olé! ¡Pirulín! 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 ¡Cabá! De la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta Con Cali nadie se meta De la plaza a la caseta Con que nadie nadie se meta ¡Háblalo Sanos! De la plaza a la caseta Con que nadie nadie se meta De la plaza a la caseta Con que nadie nadie se meta De la plaza a la caseta, de la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta De la plaza a la caseta, de la plaza a la caseta Con Cali nadie se meta ¡Hola! ¡Nathalie! Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero ¡Nathalie! es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Aleli Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero ¡Mi pequeña Nathalie! ¡Como te quiero! Linda muñequita que algún día crecerás Y emociones a mi vida tú le darás Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás Y me dirás te quiero ¡Como te quiero! Música Nathalie es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de alelí Tu linda mirada, como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Te quiero ¿Para qué me quieres culpar? Si verás para mí, ¿cómo hago hasta el secreto? ¿O acaso no recuerdas ya que me sentí morir Sin la miel de tus besos? Pero una vez te vi partir No lo pude evitar, te quedé lindo Dejaste de regar el jardín Y en el bosque dan ya Sin los pétalos muertos ¿Y entonces para qué decir? Que no te amaba Si no es cierto ¿Entonces para qué decir? Que no te amaba Si no es cierto Decir que no te amaba Era negar mis canciones Que Freddy Molina Nunca aleja en tu su tierra Que la cumbia y el porro No son el sentir más noble De todos los troveros de la región Sabanera Y me porje contigo Todo un mundo de ilusiones Hasta sentí llevarte Como la sangre en mil venas Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decir ni por qué Ni para dónde Te quise con el alma Bien sabes que amarte más no pude Volarte con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes Te bajas He denunciado tarde Que vaina Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Hoy ya no queda nada De aquel amor tan grande ¿Quién pudo amarnos más que Dios? Si fue quien nos creó Un día su semejanza El mismo que la cruz murió Por nuestra salvación Y uno como sin nada De igual manera sufrió La ausencia de tu amor Mientras tanto volabas Sin importarte mi dolor Allí estuvo tu error Y entonces que reclamas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Y hoy viene buscando perdón Porque un viento quebró tus alas Yo puedo perdonarte Si es que estás arrepentida Pero volver contigo no lo puedo Sería el sueño Recuerda que te vi la mejor parte de mi vida Buscándose feliz Pero fallé en mi lo despeño Porque a mis sentimientos Lo dejaste por el suelo Como algo que no sirve Y para que aparte se estira Y si en algo te sirve De consuelo Te pediría a mi Dios Que te bendiga Te quise con el alma ¿Quién sabe que amarte más No pude volarte Con rumbo hacia las nubes Más alta ya no pude alcanzarte Hoy cuando de las nubes Te bajaste Te he anunciado tarde Que va y más Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Hoy ya no queda nada Hoy ya no queda nada De aquel amor tan grande Hoy ya no queda nada Nada de aquel amo sangrante No, 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 no Julia, Julia, Julia Ay, Julia de mi amor Yo te quiero, Julia Más que a mi camión Julia, Julia, Julia Julia de mi amor Yo te quiero, Julia Más que a mi camión Si por verte, Julia Tengo que volar En mi camioncito Lo puedo intentar Si por verte, Julia Tengo que volar En mi camioncito Lo puedo intentar ¿Quién es? Julia, Julia, Julia Julia a la que un día Me entregó su amor En capellanía Julia, Julia, Julia Julia a la que un día Me entregó su amor En capellanía Cuando tengo Julia Cuando tengo Julia Y otra vez para ti Quisiera llevarte Para no sufrir Cuando tengo Julia Y otra vez para ti Quisiera llevarte Para no sufrir Julia, Julia, Julia Julia a la que tiene Diecisiete años Diecisiete años Aunque no parece Julia, Julia, Julia Julia a la que tiene Diecisiete años Aunque no parece Si de pronto, Julia Si de pronto, Julia Te llegas a ir No tendré aliciente Para conducir Si de pronto, Julia Te llegas a ir No tendré aliciente Para conducir No tendré aliciente No tendré aliciente Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola Música Lloro por quererte, por amarte y por desearte Lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia, de Colombia, pa' el Ecuador Vaya Música 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 Y tranquilos que hermanosqui, que yo tengo esqui, con que pago esqui Es que estoy muy contento esqui, porque yo ando esqui con mi amorcito esqui Y quiero esqui esta noche esqui, darle un beso esqui en la boca y esqui Sírvame una guardia en toski, compás al toski de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui, un rondoblosqui con coca colosqui Sírvame una guardia en toski, compás al toski de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui, un rondoblosqui con coca colosqui ¡Suscríbete al canal! Bien, María Te voy pegajoso, ¿no? O te estoy viendo una cosa En este pueblo no se puede tomar trago Porque hay mucho coserero Que se la pasa los domingos recorriendo No se les escapa tienda, cantina ni granero Hay un Juan Diego, un Francisco, un Montoya, una Adela Y un Enrique, un hijo de María Imelda Que cuando ven que uno está tomando trago Se le pega compañero, pero no compra ni media Si no me trago, señor cantinero Para mí, hermano, que tú me coserero Hágale jubi pa' que le sepa bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay coserero Sírvame el traco, señor cantinero Tranquilo, hermano, que aquí no hay coserero Hágale jubi pa' que le sepa bueno Tranquilo, hermano, que aquí no hay coserero No viene nadie No viene hombre Nadie Vámonos para Aguavita Qué buena está Ahora en la fiesta de mi pueblo Quiero volver Pa' bailar por Rosa Banero A la calle al toque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Ignacio Pavón Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morroco lleno En la vía de Calia, Ginebra y Sancocha y Gallina Y Sancocha y Gallina En la vía de Calia, Ginebra y Sancocha y Gallina Y Sancocha y Gallina Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que en la fiesta de mi pueblo Óigame, compadre, es cosa buena ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Séllale, falla! ¡Va Bogotá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la vieja, los viejos Para la muchacha yo Para las viejas los viejos Para las muchachas yo Para las viejas los viejos, para las muchachas yo Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha De vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha De vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Donde había tanta muchacha ¿Quién es Colombia? Donde había tanta muchacha Otra vez Chucho, otra vez Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son lindas y hermosas Aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce, el melado, y el vela, baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mira, se sabe gozar En Cali mira, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus callecitas con farolitos se ven bonitas Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en sus calles y hermosas Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Si vos ya, Juanchito, la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita, mire, vea Oita, mire, vea Puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi Cali bella la gente respeta Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panse Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Oita, mire, vea Puse la feria para que vea Véngase a Cali Oita, mire, vea Véngase a Cali para que vea Oita, mire, vea Puse la feria para que vea Que, 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 que Quería que te cantara Cali te canto y te cantare Después que pasa la feria La rumba sigue como es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal Porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal Porque mueven la cintura Oita, mire, vea ¡Hola, mi amor! 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 ¡Hola, mi amor!